¿En qué puesto lo pondrías a Chiquito Calato? Ahí está. ¿Tú ya lo habías visto en esta posición? No seas malo, pues. ¿Por qué me comprometes? Puede haber estado conocido, haciendo parapirte. Yo lo vi así en televisión, la verdad. ¿Tienes algo que decirle a Chiquito? Se le ve bien, ¿eh? ¿En qué puesto lo pones? Yo creo que está preciso el cuarto. ¿Está preciso el puesto o preciso como está puesto? No, ese ángulo no le cae, ese ángulo no le cae. Ahora, ¿Chiquito es chiquito? Yo creo que es grande, ¿no es eso? O sea, es alto. ¿A quién le estás preguntando? ¿A Cesar? Se pone de rojo. No, sí es grande, ¿no, Danuska? Yo no sé. No, o sea, es grandote, es alto. ¿Por qué no he pensado? Bueno, pero... Eso no tiene nada que ver. Si te guías por la ley de la escuadra... Sería chiquito. Ay, yo no entiendo cuando me hablas en doble sentido. No, pues. Pero escúchame, no. O sea, no... ¿Cómo se sabe la ley que es? Esa... Ah, la ley de la escuadra. Cuando eres muy alto... Más chiquito cuando es chiquito. Bueno, la verdad, o sea, yo no te sabría decir, ¿no? No sabes. No. No sabes... No. No te sabría decir, ¿no? Ah, ya. Ok, claro, clarísimo. Regresamos con más rankings de los exhibicionistas. Aquí con Danuska y Maribel. Continuar, que regresamos con más rankings de exhibicionistas. Y la papita se calatea aquí en la noche. Es mía.